Bueno, pues muchas gracias Ruth por la presentación, muchas gracias a la Fundación por hacer posible que una vez más estemos aquí compartiendo esta labor de la difusión del conocimiento y gracias a CaixaForum por hacer posible que eso se realice en este espacio tan maravilloso. Bueno, yo voy a empezar diciendo un par de datos que nos pueden situar en el entorno que quiero construir. Algunos de ustedes, si ya me han escuchado alguna vez, pues saben que mi principal línea de trabajo está en la comparación de valor nutritivo de alimentos ecológicos y alimentos convencionales. Pero en esta ocasión, y dado que el tema era tan importante, pesticidas y transgénicos, algo que desde la agricultura ecológica está totalmente prohibido. Porque por la normativa no se puede realizar un uso de semillas transgénicas a la par que tampoco se pueden realizar sustancias químicas de síntesis. Y por lo tanto, el discurso que he preparado para esta tarde, sin olvidar ese enfoque de la comparativa de alimentos ecológicos y alimentos convencionales, va dirigido a esos dos términos, los pesticidas y los transgénicos. Como les decía, quería, para focalizar el tema, dar unos datos que me parecen tremendamente importantes. Porque miren, en el momento actual, solamente 10 industrias agroalimentarias controlan el total de nuestra alimentación. 10, exclusivamente 10, de las cuales, pues, algunas derivan industrias vinculadas a la producción de pesticidas, vinculada a la producción de fármacos, vinculada a la producción de aditivos alimentarios. Y eso significa que ha derivado este sistema de producción de alimentos en una pobreza tremenda. Porque cuando en una agricultura ecológica, la biodiversidad, el manejo de los agricultores, de los ganaderos, es tan importante para crear ese entorno de alta entropía, con 10 modelos exclusiva, con 10 modelos exclusivos de producción, detrás de los cuales está todo el paquete tecnológico, fíjense cómo se reduce, se reduce muchísimo esa práctica agrícola y ganadera. Además, es una industria muy potente, muy potente, que controla muchos lobbies, de manera que lo que ha estado realizando en este pequeño camino, porque miren, la agricultura lleva con el ser humano 10.000 años, pues solamente en 80 la agroindustria ha sido capaz de destruir todo lo que el ser humano todo lo que el ser humano ha venido aportando al conocimiento y al bienhacer de la agricultura. No llevan tanto estas sustancias químicas sobre el planeta Tierra, pero en este periodo de tiempo ha sido capaz de destruir mucho de lo que luego les comentaré. Pues, decirles eso, que en este periodo de tiempo han sido capaces, a través de esa fuerza tan importante que tienen, de crear leyes. Leyes que normalizan una determinada situación, como decía Ruth en su presentación, el uso del glifosato. Y cuando llega el momento de realizar estudios científicos que avalan cómo está esta materia activa interactuando con el medio ambiente, con la contaminación, con nuestra salud, pues puede aparecer en un listado sustancia cancerígena. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora ya se queda en nuestra responsabilidad. Sí, sí, eso sabemos que es malo, en sus manos está tomarlo o no tomarlo. Oiga, pero si es que me viene de manera indirecta. Ah, está legislado, ya en esto queda. Por eso tenemos una herramienta muy importante y la herramienta importante es activar a través de un consumo responsable y sostenible. Y bueno, algunos de los datos que les quería indicar son los grandes impactos que la agricultura convencional ha tenido sobre el medio. Estos impactos, como son la contaminación por el abuso excesivo de fertilizantes químicos de síntesis, sobre todo los nitrogenados, que han llevado a altas concentraciones de nitratos en los acuíferos y que, por lo tanto, han generado un problema muy importante, también somos conocedores de cómo el uso de las sustancias fitosanitarias han derivado en ese impacto también medioambiental en suelos, en las aguas y también cómo el uso de monocultivos amparados con grandes maquinarias han tenido efectos destructivos sobre el factor productivo agrario más importante, que es el suelo. Por lo tanto, de todas estas agresiones tenemos hoy en día muchas evidencias científicas que lo ponen de manifiesto y no se cuestiona. Sabemos que eso es así, pero se van haciendo pequeñas cositas. De manera que esto también tiene una deriva sobre la alimentación, sobre algo tan importante que lo realizamos tres veces al día. Por lo tanto, fíjense el impacto tan alto que tiene que cada uno de nosotros realice un consumo de alimentos ecológicos sin pesticidas a que lo haga con las derivas que puede tener. ¿Qué significa eso? Un modelo productivo en alza o otro modelo productivo que puede llegar a estar en alza. Y como les decía, esos impactos de carácter medioambiental tienen también un impacto sobre nuestros actos más cotidianos. La alimentación, pero detrás está la salud. Y de esto también tenemos ya muchas evidencias de cuáles son esos impactos que ha habido. Cambian nuestros hábitos alimentarios porque la alimentación es un acto dinámico. A medida que se van introduciendo nuevos alimentos, los consumimos y vamos dejando de consumir otros. Y ese acto dinámico lleva también a esas consecuencias tan importantes sobre la salud. De manera que el modelo agroecológico, ese modelo que puede ser la alternativa al modelo convencional, es un modelo que se ampara en la salud del suelo, en la salud de los agricultores, productores de alimentos y en la salud de los consumidores. Y está bien avalado que ese es el objetivo del modelo agroecológico. Tres actores importantísimos. El suelo como factor productivo más importante, si no tenemos calidad de suelos, no tenemos calidad de alimentos. Los agricultores, porque son los sabios los que saben el bienhacer, y los consumidores que deberemos de tomar una actitud mucho más de responsabilidad ante el acto del consumo. Esta agroecología se dimensiona en tres aspectos tremendamente importantes. El económico, el social y el medioambiental. Pero fíjense cómo en cada una de esas intersecciones aparece otra variante de un valor social altísimo, porque de la intersección económica y medioambiental, pues está la producción limpia ambiental y social. Tenemos la conciencia ambiental, algo que hay que fomentar. Y hay que fomentar desde la base, desde la infancia, porque la conciencia ambiental no es algo que se imponga en nosotros. No, no, tiene que ser formativo. Por eso los talleres para la infancia cumplen con este objetivo tan importante. Y del económico y del social, pues aparece ese nivel, pero como calidad de vida. Y de la intersección de las tres dimensiones agroecológicas, pues no tenemos nada más que la consecuencia de algo que se apuntaba al principio, el desarrollo sostenible, algo que tiene que estar en la lucha de cada uno de nosotros. Ese modelo agroecológico tiene una vertiente técnica, una vertiente técnica productiva, que es la agricultura ecológica. Una agricultura que, según se indica en la normativa de producción, tiene un objetivo claro, producir alimentos de calidad. Alimentos de calidad que tienen que ser tan importantes, por lo que nos aportan de más. ¿Qué nos aportan de más? Los nutrientes, las sustancias fitosanitarias, nos aportan también la agrada… Ay, perdón, sustancias bioactivas, sustancias de carácter antioxidante. Pero también nos aportan, pues, valor organoléctico, que los alimentos realmente sepan y huelan a lo que tienen que oler. Que no cojamos un tomate y… ¿esto qué es? Algo muy bonito, con un envase muy bonito, pero luego falto de características de valor organoléctico. Tan importantes por lo que aportan de más como importantes por lo que no nos aportan o aportan de menos. ¿Qué nos aportan de menos? Esos residuos de sustancias fitosanitarias, esos nitratos, esos antibióticos, esos aditivos alimentarios que, por ley, están prohibidos su uso. Tanto es así que aquí viene un poco el tema de la corresponsabilidad que le estaba diciendo. Esta noticia apareció en, lo ven ahí, febrero del 2013. Y la noticia, el titular dice, Alcira prohíbe el uso de agua potable al detectar la presencia de fitosanitarios. Siempre se hablaba de la contaminación de los acuíferos como una contaminación derivada por nitratos, por el uso masivo de los fertilizantes nitrogenados. Pues ya hemos superado la etapa de los nitratos y ahora nos encontramos con esto. Aguas contaminadas por fitosanitarios. El subtítulo todavía es más importante porque nos dice que la contaminación se debe a un producto vetado, es decir, prohibido, hace más de 10 años. Y sigue apareciendo. La noticia es del 2013, pero miren, esta noticia es más actual. Esta noticia es del 2015 y también hace referencia a una población de la comarca de la Ribera Valenciana. Y el titular es, Gandía instala filtros en las potabilizadoras de agua al hallar la presencia de herbicidas. No se ha solucionado el problema. Pero es que los filtros que se pongan en las potabilizadoras tampoco van a solucionar el problema. Y recaer la responsabilidad en los agricultores y decir, no, no, que el agricultor no aplique fitosanitarios, tampoco se soluciona el problema. El problema está en la prohibición que se fabriquen estas sustancias fitosanitarias. Porque mientras exista una industria que las esté fabricando, habrá un uso o un mal uso de las mismas. Con los problemas de tipo económico, de tipo social. Díganme, un niño que bebe agua de la fuente del colegio un día antes de la aparición de la noticia, en la cual se prohíbe la bebida del agua potable. ¿Qué le va a pasar a ese niño? Ya lleva ese residuo consigo. Porque la gran mayoría, como luego me imagino que saldrá con el resto de los ponentes, la gran mayoría de esas sustancias no se degradan. No han coevolucionado con nosotros como especie humana. Sino que en un momento aparecen, se utilizan y nuestro organismo no ha desarrollado mecanismos para ir degradándola. Por lo tanto, la acumulamos en donde se acumula la grasa. En nosotros y en los animales, dando como consecuencia todos los problemas de deriva. De los estudios comparativos que les quería mostrar, he empezado con este, que hace referencia a un estudio que hicimos sobre calidad del huevo. En el tema de la calidad del huevo, fíjense que, bueno, cuando valoramos la calidad de un huevo hay que tener en cuenta la compactación de la clara, que es donde se concentran las proteínas, que la yema esté levantada. Pero hay un parámetro de carácter organoléctico, que es el color de la yema, que se considera también atributo de calidad. ¿Y por qué se considera atributo de calidad? Pues porque, históricamente, cuando las gallinas estaban en parques y comían restos de hierbas, restos de comida, de desechos que se ponían en los parques, las gallinas, cualquier pigmento que consumían a través de la ingesta, repercutía en la coloración de la yema. De manera que, como consumidores, intuitivamente decimos, un huevo que presente una yema más pigmentada será un huevo de mayor calidad. Error. Error en el momento actual. ¿Por qué? Porque en el momento actual lo que se hace es que en los piensos para la alimentación del ganado se utiliza un colorante alimentario que lo que hace es ese efecto de allá. Fíjense, el huevo que está a su izquierda es un huevo de producción convencional, donde vemos una yema mucho más anaranjada, mientras que el que aparece aquí es de un color más amarillo. Algo que corresponde a la ingesta en cereales, en maíz, lógica, que hacen los animales. Este aditivo alimentario que les digo, la cantaxantina, es un colorante que está prohibido para la alimentación humana, pero admitido para la alimentación animal. Y luego nos hablan de bienestar animal. ¿Qué bienestar animal es este que hace que los animales tengan esta ingesta tan inadecuada? Está prohibido para la alimentación humana porque compite con una serie de carotenoides que son los que favorecen la visión y, como compiten con ellos, lo que genera en el ser humano es ceguera nocturna. La misma ceguera que ocasiona en gallinas y que ocasiona en otros animales. Pero como se sacrifica antes, o como les decía, el bienestar animal es algo que no importa, pues ahí lo tenemos. Miren, en el momento actual no hay ningún estudio que diga qué pasa con esa cantaxantina cuando la comemos nosotros. Es decir, cuando se elabora, bueno, aquí lo ven en las unidades de color, no solamente en lo visual, sino también en los estudios que hacemos desde el punto de vista científico. Aquí lo ven también en el huevo batido en su totalidad y aquí lo ven en una elaboración del huevo duro y de la tortilla, donde pues también aparecen esas diferencias en el color. Y como les decía, no existe ningún estudio en el cual se nos diga qué impacto tiene cuando se ha elaborado ese huevo para nuestra salud. La cantaxantina se queda, se degrada, aparecen otros metabolitos mucho más complejos y más perjudicales. No hay, no se realiza, tampoco interesa. También les tengo que decir que tampoco interesa. Miren, esta es una de las etiquetas en las cuales va, pues eso, lo que comen estas pobres gallinas. Ahí lo ven desde el punto de vista en la composición analítica, la proteína brutal, las grasas, la fibra, lo que debe de tener. En la segunda epígrafe está la composición y ahí nos viene maíz con asterisco, genéticamente modificado, cebada. La cebada no puede ser de organismos genéticamente modificados, solamente tenemos autorizado maíz y soja, bueno, y algodón. Pero para la alimentación del ganado, el maíz y la soja, ahí lo tienen, pues con el asterisco. Luego viene la harina de extracción de soja, tostada, decortizada, con otra llamada, procedente de soja genéticamente modificada. Luego viene la lista de los aditivos. En la lista de los aditivos, ahí, que es muchísimo más amplia que la de composición, pues en la tercera línea, empezando por abajo, ahí aparece el E161, que son las cantaxantinas. Ahí está, formando parte en una cantidad importante. Bueno, sobre esta etiqueta, que la verdad responde al formulado que las gallinas de producción convencional están ingiriendo, pero esta es una marca, pero es que todas responden a la misma composición. Pues fíjense cómo la base proteica está basada en organismos genéticamente modificados, el maíz y la soja. Además, semillas que en España se producen, pero principalmente vienen de forma masiva, pues de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos. China empieza también ya a enviar algo de estas semillas. Fíjense la inversión energética que hay que realizar para producir estas semillas, estas semillas ponerlas en campo. Evidentemente, precisar de todo el paquete biotecnológico que tienen que precisar, porque el nitrógeno va detrás, el potasio va detrás, el fosfato va detrás, van detrás todos los herbicidas. Porque el tema, o el principal tema por el cual se realiza la modificación genética, es para que estas plantas sean resistentes a ese glifosato que nos decía Ruth en la introducción. De manera que siempre se nos decía, no va a haber problema, porque este glifosato que se utiliza destruye esas plantas silvestres, pero no daña al cultivo principal. Oiga, ¿y puede salir alguna planta resistente al glifosato? No, 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 no pueden. Nuestros estudios y nuestros ensayos nos dicen que no pueden salir. Pues ya les ha salido. Esta es una noticia de Argentina donde, fíjense en el titular, la rama negra, bueno, dos biotipos de una especie silvestre, que es la rama negra, ya es resistente al glifosato. De manera que para combatir esa planta, ¿qué es lo que están haciendo? Aplicar más glifosato. Porque todavía no tienen el nuevo transgénico que pueda combatir eso, con lo cual aplicar más glifosato. Las dosis se han multiplicado por cuatro, lo dice la noticia. Yo realmente me siento corresponsable de esto, porque el que piense que lo que pasa en Argentina no nos va a afectar aquí, está muy equivocado. El efecto mariposa existe. Y lo que pasa en Argentina dentro de poco pasará aquí. Y esta contaminación que se está produciendo allí, pues nos atacará aquí cuando tenga que atacar, con la cinética que tenga que producirse. Pero eso llegará, eso llegará. Así que, pues yo no quiero que las gallinas o los huevos que yo como, los animales se hayan alimentado de esto y la manera que tenemos es con el consumo de huevos ecológicos. Porque cuando se habla de huevo campero, el huevo campero es porque las gallinas pueden salir fuera a los parques, pero la alimentación es la misma, es la misma. Y el huevo de jaula o el huevo de suelo, pues la alimentación es la misma. La única seguridad que tenemos es cuando es de producción ecológica. Por eso les quería un poco llamar al tema de la corresponsabilidad que me parece tan importante. Bueno, superado ese primer epígrafe, el de los transgénicos, me voy a centrar ahora en el de los pesticidas. Y para centrarme en el de los pesticidas, pues he tomado los últimos datos que la Unión Europea tiene sobre composición o la presencia de sustancias fitosanitarias en los alimentos. Estos estudios los realiza la Unión Europea cada dos años. Salió en el 2015. Quiere decir que los datos hacen referencia al 2014, pero las analíticas se pueden realizar en el 2013, como aparece ahí. Fíjense, los resultados derivan de 80.967 muestras tomadas durante el año 2013, en las cuales se analizaron la presencia de 685 pesticidas. 685 pesticidas. Es que hay muchos. Es que hay muchos. Y luego ya se nos hablará del efecto cóctel que tienen esas sustancias. Los países donde se realizó el estudio son los del entorno de la Unión Europea, Islandia, Noruega, terceros países y algunos países donde los alimentos no venían la identificación. 3.314. Bueno, el número de muestras aquí lo tienen de forma porcentual. Y aquí el tema de la presencia. Miren, en alimentos de origen convencional, el 54,6% estaban libres de pesticidas. El resto, 45,4% es que es casi la mitad. Casi la mitad de los alimentos que están en el mercado. Presentan residuos de pesticidas. Y un 1,5% superior al límite máximo del residuo. Aquí quedan los datos. Cuando pensamos, bueno, hay que no, ahora. Aquí están, pues de estas sustancias que les decía antes, bueno, de libres de plaguicidas. Con plaguicidas o en el 1,5%, ahí lo tienen distribuido por países. Vemos España que está aquí en el tercero empezando por abajo y pues ahí vemos que la presencia pues casi es mayor el que corresponde a alimentos con residuos fitosanitarios. Le estoy hablando de alimentos, frutas y verduras. Bueno, también algo de leche. Creo que lo vamos a ver aquí. No, no lo vemos. Bueno, pues principalmente frutas y verduras, pero de mercado, no de campo que dice, bueno, pues eso ya no nos llega. No, no, de mercado. Y aquí lo que les aparece en esta gráfica pues es ese 54,6 que estaban libres de residuos y del resto que quedaba, pues miren, un 18,0% tienen un único pesticida, pero el 27,3 tiene muchos pesticidas. De manera que hay alimentos en los cuales nos podemos encontrar más de 10 pesticidas en un porcentaje de un 0,4% y con 10, 0,2%. Es que estamos hablando de cifras muy alarmantes y esto es lo que tenemos en nuestra alimentación. Estos son los alimentos que les decía que se habían analizado, donde ahí viene el vino, la avena, tomates, las fresas, la lechuga, melocotón. Bueno, pues ahí aparecen las manzanas. Fíjense cuáles podrían ser los alimentos más alarmantes. La manzana, los melocotones, las fresas, sé cómo alimentos de alto riesgo por la presencia de estas sustancias fitosanitarias. ¿Y qué pasa en ecológico? Bueno, pues en ecológico no es que estemos libres, hay presencia, pero fíjense cómo la propia Unión Europea, cuando realiza el estudio, da los matices. ¿Y qué nos encontramos aquí? El 83,7% de los alimentos estudiados en ecológico están libres. Encontramos un 16,3% con presencia, de los cuales el 0,8% tiene ese límite máximo superior. Pero lo importante del estudio es lo que se remarca, que dice que en la mayoría de los casos los residuos detectados estaban relacionados con pesticidas permitidos en la producción ecológica con una contaminación derivada de contaminantes ambientales persistentes, es que los tenemos en el ambiente y caen, es que persisten. Y por lo tanto los tenemos ahí. Eso es lo que nosotros llamamos la contaminación por deriva, que no va de forma intrínseca, sino que en algún momento el alimento se contamina porque lo tenemos en el ambiente y en la manipulación. O por residuos de sustancias que no están necesariamente relacionados con el uso de plaguicidas, sino que pueden provenir de otras fuentes naturales. Y ahí lo tenemos. Y bueno, para concluir, yo me quería despedir con un buen sabor de boca. Y es haciendo también referencia a uno de nuestros estudios y, en este caso, a uno de los estudios que realizamos evaluando el contenido en vitamina C en los frutos cítricos. Frutos cítricos de producción ecológica y frutos cítricos de producción convencional. Miren, en la gráfica lo que nos aparece en la barra en azul es el contenido de esta vitamina, de la vitamina C, en 100 gramos de zumo. Zumo que procede de los frutos. De nuestros estudios de campo vienen los frutos, realizamos el zumo. 100 gramos de zumo viene a ser un volumen más o menos así. Y ahí encontramos, pues, unos 45 miligramos en vitamina C. En el caso del zumo procedente de frutos convencionales, por la misma cantidad, encontramos unos 35, 36, 37 miligramos de vitamina C. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la dosis diaria recomendada de vitamina C son 60 miligramos. Aunque lo quieres subir a 80, pero de momento todo está pensado para los 60 miligramos. Eso significa que con el zumo de procedencia ecológica, simplemente incrementando un poquito más el volumen del zumo, llegamos a los 60 miligramos en vitamina C. Suponiendo que toda nuestra ingesta diaria de vitamina C proceda de los frutos cítricos, que tenemos más entradas de esta vitamina. ¿Y qué pasaría con el caso del convencional? Pues que tenemos que llegar casi al doble para la ingesta de la misma cantidad en vitamina C. El doble de zumo significa doble de naranja, doble de impactos medioambientales, doble de sustancias fitosanitarias como las que hemos visto reflejadas en las gráficas. Y doble de todo. ¿Y el precio? Pues habrá que pensar también en el tema de la densidad nutritiva. Si los alimentos ecológicos me aportan más nutriente por el mismo valor, evidentemente el tema del coste está justificado, aparte de con otros criterios. Bueno, yo con esto finalizo y muchas gracias por su atención. Aplausos Aplausos Aplausos